Buenas noches, padre Víctor, un gusto saludarle, un placer, mi nombre es José Méndez, soy un fiel seguidor de su canal de YouTube y le doy la gloria a Dios porque usted enseña con las citas bíblicas y también porque me encanta cuando usted le dice al público, paren la lupa, subrayen la cita bíblica y paren la oreja y al lector dale y al otro viene y es una gracia de Dios que le ha regalado a usted y entonces yo me gozo con esa gracia y con sus prédicas y con la palabra de Dios. Ahora si voy con la pregunta, amén, gloria a Dios. He escuchado decir, nunca he estado en otra iglesia, solo en la católica, pero he escuchado decir protestantes, evangélicos, cristianos, incluso católicos, incluso escuché en una ocasión a un diácono en un funeral diciendo que cuando nos muramos todos nos vamos a ver y nos vamos a juntar y allá vamos a estar juntos y que mi papá cuando muera allá va a estar con mi mamá, que mi mamá lo esté esperando. Sé que la Biblia dice que ni el Padre conocerá al Hijo, ni el Hijo al Padre, pero me gustaría escuchar pues la cita bíblica y que nos explique un poco acerca de eso. Es decir, los protestantes cuando ya se ven perdidos dicen, ¿para qué tanto? Eso es lo mismo, de todas maneras nos vamos a encontrar en el cielo tomándonos un café. Y hay católicos que dicen lo mismo. No, hermanos. Si fuera así, entonces Jesucristo nos engañó. Mateo 7, 21, en adelante. Verán que la Biblia dice que no es así. Que eso es mentira de Satanás, para decirle a la gente, siga ahí, siga en la mentira, siga en los protestantes, que eso no es ningún pecado. A fin y a cabo nos vamos a encontrar todos tomándonos un café en el cielo. Pues si a fin y a cabo nos vamos a tomar un café en el cielo todo, pues ¿para qué le anda usted predicando a los católicos? Quédese tranquilo en su casa, no ande en casa en casa. A fin y a cabo nos vamos a encontrar en el cielo tomándonos un café. ¿Pura mentira? Escuche lo que dice la Biblia. 7, 21. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No, no bastará con decirme, Señor, Señor, aleluya, gloria al Señor. Jesucristo es el Señor, soy salvo, para entrar en el reino de los cielos. Eso es mentira. Eso es engaño de Satanás. No bastará con eso. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. El que hace la voluntad de Dios, ese sí entrará. Y la voluntad de Dios está expresada en la Biblia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que hace en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que hace en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Búsqueme. Efesios capítulo 3, versículo 20. Voluntad de Dios. Escrito en la Biblia. Efesios 3, 20. Usted se queda ahí en el reino. Efesios 3, 20. Y usted verá cómo dice la Sagrada Escritura. Que no es solamente decir Señor, Señor, aleluya, gloria, Señor, ya soy salvo. No. Ponga cuidado. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia. A Él la gloria en la iglesia. No basta con decir Señor, Señor, aleluya, para entrar al reino del cielo. Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que la gloria se le dé a Él en la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. No dice, adiós la gloria solamente en Cristo Jesús. Observen de nuevo. Adiós la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Ponga cuidado. Las dos cosas. Los protestantes dicen, adiós la gloria en Cristo Jesús. Aleluya, ya soy salvo. La iglesia no sirve para nada. Vamos a ver. A Él la gloria en la iglesia. Una. En la iglesia. Una. Y en Cristo Jesús. Dos. Los protestantes enseñan una sola cosa. Adiós la gloria en Cristo Jesús. En la iglesia no. Los católicos enseñamos las dos cosas. Adiós la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Esa es la voluntad de Dios. No solo el que me diga, Señor, Señor. Adiós la gloria en Cristo Jesús. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que haga la voluntad de mi Padre. Repítanlo. Y sigue. Aquel día muchos me dirán. No, no. Repítanlo. Significa vuelvo a leer. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Ahora escuchen lo que viene. Cómo dibuja la Biblia a los protestantes que están engañados diciendo, ya soy salvo porque predico la palabra de Dios. Aleluya. Ya soy salvo porque creo en Cristo y en nombre de Cristo hago milagro. Aleluya. Ya soy salvo porque expulso demonios. Aleluya. Pongan cuidado cómo la Biblia los dibuja. Tan bonito, tan bonito, tan bonito. Clarito. Para que lo vea hasta un ciego. Pongan cuidado. Aquel día muchos me dirán. Señor, Señor. Hemos hablado en tu nombre. ¿Quiénes son los que predican? ¿Hablan en el nombre del Señor hasta casa por casa? Los protestantes. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. ¿Quiénes son los que andan expulsando demonios todo el tiempo? Los protestantes. Y realizado muchos milagros. ¿Quiénes son los que hacen milagros? Los protestantes. Ahora, ¿qué dice el Señor? Vamos a ver para dónde los manda. Entonces, yo les diré claramente. Otra vez. Entonces, yo les diré claramente. Vengan conmigo a tomarnos un café aquí en el cielo. Vamos a ver si les dicen. Vamos a ver. Paren la oreja. Pongan la lupa. Nunca les conocí. Aléjense de mí. Ustedes que hacen el mal. Y andan engañando a la gente. Diciendo que van a tomar café en el cielo. A Petronelos les patina el coco. Les patina el coco. Les patina el coco.